Aca me encuentro con Diego Torres, que gran gusto, un orgullo, show business se viste de lujo y de botas también. Oye, haces mucho gimnasio tú, ¿no? Entreno, entreno bastante, un hombre que cuida su silueta, un amante del deporte. Oye, siento tu voz... A usted no me va mal tampoco. No, no me va mal, caballero. Le cuento que siento como retumba su voz aquí en mi oído. Es como una voz mágica que conecta con el alma, conecta con el alma. Hay unos graves, hay un sub-low así. Sí. ¿No? Ahí suena, suena. Ahí está. Ahí va. Me puedo inspirar mucho con eso. Maravilloso, Diego. Te conservas muy bien, qué lindo y qué guapo que estás. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad muy contento de estar acá, de todo lo que está pasando con este disco distinto, con Guapa, con esta canción. Ahora que estamos lanzando Mi Corazón se Fue, que es la segunda canción a difundir. Disfrutando los conciertos, empezamos la gira en Israel. Algo muy particular, la primera vez que iba ahí en Tel Aviv. Nunca, nunca. Sabía que mis canciones sonaban allá por otros músicos, amigos, colegas. Pero es la primera vez que fuimos y la respuesta del público fue impresionante. Y después fuimos a Italia, a Milán, a hacer otro concierto también. Así que realmente muy feliz. Es un poco denso y para el corazón. Pero bueno, así es la vida. Diego, te encantan las mujeres altas, ¿no? Bellas modelos. Me gustan las mujeres altas y bonitas. Y buena gente y con sentido del humor. Pero todo eso describe, me empiezo a tartamudear un poco. ¡Qué increíblemente cómo es el match completo de esto! De verdad que me describiste muy bien. Y sí, somos muy ambiciosos, ¿viste? Oye, ¿sigues todavía con Débora? Sí, sí, sigo con Débora, estamos muy bien. Así que, bueno, creo que es importante y es bueno tener una buena compañía en la vida, ¿no? Son tantas preguntas las que quiero hacer. A ver, ¿estuviste con este gran actor argentino, Marín, en tu video? Oye, ¿cómo fue exactamente con Ricardo Darín? Con Ricardo somos amigos de toda la vida y realmente siempre que lo he convocado para participar en un video, hacer un personaje o hacer algo, siempre él ha estado conmigo, ¿no? Es un gran amigo y bueno, y él le hace, sí, un gran actor y mejor persona, te digo, es un gran amigo. Y bueno, y él hace de la voz, ¿no? De, ¿cómo se llama? De Dios al principio cuando le encomienda al ángel la misión, ¿no? La habitación, ¿tienes algo pendiente por allí o solamente dedicado a tu disco? Siempre, siempre. Vamos a tratar de encontrar un espacio para poder volver a filmar de nuevo, ¿no? Yo me imagino, Henry, antes de ir corriendo para los estudios, tu otra pregunta que nunca falla con los artistas. ¿Cómo fue tu primera vez, Diego? Mi primera vez, qué raro, Henry, ¿no? Haciendo este tipo de preguntas. Mi primera vez fue, era muy joven, era tan joven que ya no lo recuerdo, con muchos nervios, con mucho temor. Mis hermanos, mis dos hermanos con dos amigos me ayudaron porque yo era muy joven. Entonces llamaron a estas chicas profesionales, ¿no? De lo que se puede decir, del sexo, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño después. ¿Y era la primera vez que te montaste en los escenarios? No, no, por eso. Fue también con asistencia profesional. Las mismas chicas fueron las que me llevaron al escenario, ¿no? Diego, te queremos y eres un gran ser humano. Gracias por permitirme entrevistarte y estar contigo un ratito. Sería imprudente de mi parte si te pido que me cantes un poquitito. Ya lo hiciste aquí en el hombro, un poquitito me hablaste. Tantito. Tú me enseñaste que tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y que no importa si recibes... Es un hoge мас Ricky Simeo... Joco están en el caso. ¡Vocito a divertirnos! ¡Vocito a divertirnos! ¡Vocito a divertirnos! y más t 만� arregirnos. Gracias.